Un cariño Hoy es el día de tu cumpleaños Y yo no puedo estar a tu lado Bailarás hoy el aniversario Perdóname por no estar junto a ti Salud, salud, salud por ti Salud, salud, que seas feliz Salud, salud, salud por ti Salud, mi amor, que seas feliz Hoy es el día de tu cumpleaños Y yo no puedo estar a tu lado Bailarás hoy el aniversario Perdóname por no estar junto a ti Salud, salud, salud por ti Salud, salud, que seas feliz Salud, salud, salud por ti Salud, mi amor, que seas feliz Salud, salud, salud por ti Salud, salud, que seas feliz Salud, 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 salud por ti Salud, mi amor, que seas feliz Salud, salud, salud por ti Salud, salud, salud por ti ¡Gracias!